El siguiente programa es clasificación B, apto para mayores de 14 años, se recomienda discreción. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Mi TV no se hace responsable. El siguiente programa es clasificación B. El reloj marca las 3. El tiempo empieza a correr. La fiebre va a comenzar. Ya está en el aire. Mejor temporada, Radio Show. Mejor temporada, Radio Show. Vamos, vamos tío. Alegraos. Es tiempo de alegría, de felicidad, de amor Insultando cada día de las luces del sonido del amor Es tiempo de, es tiempo de, se le da, se le da Celebremos que el gozo del Señor No se limita ante ninguna situación Hoy cantemos con amor, gozo y paz Aquí no cabe la tristeza porque llegó Navidad Ven para que celebremos la dicha de un año nuevo Con gozo todos cantemos porque esto se puso bueno Epoca donde todo celebra, de nuevo que el coro se arma una fiesta Así que tú quites esa cara de tristeza, alejate y animate porque esto es Esto es Navidad, bien la vamos a pasar Y a todo lo malo que venga, pa' fuera le vamos a dar Es tiempo de alegría, fiesta, felicidad y amor Disfrutando cada día de las luces y el sonido del tambor Es tiempo de, es tiempo de celebrar, celebrar Celebra, te invito a que te atreva Dale paso al gozo que renueva Cambia la tristeza, suelta la pereza Y alabe en medio de la prueba Aquí no existe aburrimiento Al gozo en Jesús no te miento Él te llenará de su aliento Ven y siente lo que siento El motivo de la Navidad Es sin duda la natividad De Jesús el camino y verdad Quien redime toda humanidad Traigan tambor y pandero Vamos a alabar al cordero Al que colgo en el madero Para salvar el mundo entero Es tiempo de alegría, fiesta, felicidad y amor Disfrutando cada día de las luces y el sonido del tambor Es tiempo de celebrar, celebrar, celebrar Uva, manzana, pedra, telera Sinónimo de lo que aquí se celebra Llegó noche buena a comer lechón Después de la cena empieza el vacilón Tengo una altura, tengo una altura Y estoy reventao Ninguna pandemia me dejó frisao Ninguna pandemia me dejó frisao Es tiempo de alegría, de amor y de paz Llegó sol y armonía, llegó Navidad Vamos a celebrar, hermosa Navidad Suenen los villancicos, vamos a cantar Voy donde los vecinos, con mi familia Para celebrar juntos, llenos de alegría Es Navidad, vamos a cantar Propopompón, que no pare la celebración Ha nacido nuestro señor, para darnos la salvación Es tiempo de celebrar con tus seres más queridos Eso es la Navidad, el que siempre ha estado contigo Llama al primo, al sobrino, llama al tío, al vecino Que llegó la Navidad No hay por qué No hay por qué Todos duermen en el redor Entre los astros que esparcen su luz Ve y anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz 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 Se oye una voz al amanecer Se oye una voz al amanecer ¿Qué será? ¿Qué será? Pregunta a la humanidad ¿Qué será? ¿Qué será? Pregunta a la humanidad Es el esposo que viene a su iglesia a levantar Es el esposo que viene a su iglesia a levantar Dale, 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 dale Dale, 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 dale duro ese tambor Y dale, 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 dale duro ese tambor Y dale, 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 dale duro ese tambor Que resuenen las maracas, las palmas y el corazón Que resuenen las maracas, las palmas y el corazón Que resuenen las maracas, las palmas y el corazón Que resuenen las maracas, las palmas y el corazón Fuerte pero mira Tú sabes, Elian Que también en las navidades La gente canta mucho Unos coristos, son como unos merenguitos ¿Cuál ustedes saben? A Belén, a Belén Ese No, vamos, vamos Mi burrito sabanero ¿Qué es mi época? Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando Con mi cuatrico voy cantando Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén ¡Fuente el aplauso! Buenas tardes República Dominicana Buenas tardes, una vez más agradecemos al Dios Todopoderoso Esto es mi mejor temporada Estamos hoy oficialmente Abriendo en el país A partir de hoy Es Navidad Es Navidad Nosotros somos una especie Desde el 15 de octubre Oigan, no es ahora Primero de diciembre Lo abrimos hoy Ajá Nosotros somos una especie De Luis Sabinader en las tardes ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Toque de queda! Nosotros somos el gobierno ¡Epa! El gobierno A partir de hoy Usted puede colocar su arbolito ¡Yeah! Comer dulce Entonces porque Mucha gente se preguntará ¿Cómo un programa cristiano Está en Navidad? Oigan ¿Por qué? Porque Cristo es Navidad ¿Qué tiene la Navidad? Alegría Mucho amor Mucho compartir Y eso tiene que ser cristiano Los 365 días del año ¡Amén hermano! Entonces nosotros hoy Estamos festejando Abriendo la temporada Habiendo la temporada linda Lléguese la tristeza Porque estamos en Navidad Ahí la gente está viendo Un brindis que nos trajeron Ese ponche Pero no es sin alcohol Nosotros no consumimos alcohol O sea, aclaramos esa parte Para que usted ve el ponche Eso es artesanal Sin alcohol Nada de eso para nosotros Pero que usted va a verlo ahí Como parte De lo que la gente Pone en las Navidades Si no eres cristiano Y también tú celebras Navidad Yo te invito Que este año Te hagas loco Y lo celebre Como lo celebramos Los cristianos Mucho teteo Pero con Cristo Gozo y alegría en Cristo El teteo real Está aquí ¡Yeah! Porque esta pan Para siempre está incendida ¡Ay Dios mío! Y el teteo es eterno ¡Yeah! Aquí es que hay teteo ¡Yeah! Miren ¡Hey! Y de que el saludo del mundo Jenny fue ahí rápidamente Para que hablé con los muchachos ¡Ay sí! Buenas tardes Digo tú no hablaste Hablé yo Buenas tardes Gente linda Estamos felices Primero de Diciembre Y queremos que te unas Únete a esta celebración Celebra con nosotros Le damos la bienvenida Formalmente a la Navidad Y este set está lindo Señores Cuántos colores Hay en este estudio En el día de hoy Así que comparten la transmisión Ya la gente está saludando Más adelante Vamos a estar Felicitándoles Y leyendo sus impresiones En esta tarde Así es ¡Happy Merry Christmas! Mi gente Oye la otra Oye a Beto Hola La gente estaba Todo el mundo Aquí nadie sabe inglés Que tú no eres americana ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Qué feliz que estás con nosotros! ¡Qué feliz que después de una pandemia De casi dos años Pudieras llegar a hoy Primero de Diciembre de 2021 Y poder celebrar junto a nosotros Junto a la gente que quiere eso Debemos agradecer y festejar Olvídate de que si te gusta o no la Navidad Si vives o no la Navidad Es festejar en armonía ¡Abraza! ¡Sí festeja! ¡Come! ¡Come! ¡Cómete tu panetón! Dale gracias Me encanta el panetón Dale gracias a Dios Porque hoy puedes vivir Lo que mucha gente En estos últimos dos años No pudieron vivir Y eso es más 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 Felices de poder llegar a ustedes Este es mi saludo ¡Ay que tú hablas mucho! 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 ¡Ay dos seguidores! ¡No me cambia eso! ¡Háblame en un día! ¡Ponte tu pijama! ¡Mira! ¡Coge a ver el programa! Yo tengo un amigo Que él tiene siete años ¡Ay Dios mío! Siete Navidades Que él no come gomita en su casa ¡Sí! ¿No la vende? Porque metió la pata Y está preso ¡Oh my God! ¡Ay Dios! Pero si usted que está suelto ¡Ay que triste! ¡Qué triste historia! No, 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 no Lo estoy diciendo Para que la gente sepa ¡Claro! Que los presos que nos siguen en la cárcel Que ven mucho este programa Así es Recuerde Que cuando usted está libre Debe hacer la cosa con tranquilidad ¡Yeah! Buscar el Cristo Entonces yo creo que los cristianos En el día de hoy No critique que yo estoy en Navidad Así es Busque la parte buena Esto es como San Valentín ¡Claro! ¡Claro! Que hay cristianos que dicen Yo no celebro A este que dice Yo no celebro San Valentín Yo tampoco Pero ese día lo cojo Para cenar con la familia ¡Yeah! Muy bien Sal regalos Muy bien Hacer encuentros con parejas ¡Yeah! Entonces vamos a sacar La parte buena de esto Yo creo que antes de irnos Los invitados nuestros de hoy Nos digan por lo menos ¿Qué es lo que más recuerdan De sus navidades? Vamos a comenzar Con este escenario Con dos De los que más navidades han vivido ¡Ajá! ¡Ay Dios! ¡El Julio de Isaías! ¡El Julio de Julio de Julio de Julio de Julio! ¡Por Dios, yo ve el hombre! ¡Qué malo eres! ¿Qué tú recuerdas De tus navidades? Bueno Y yo recuerdo Que había ¿Tiene buena memoria? No, no de lo que hable Señor Señor ¿Va a hablar y qué es? Los coquitos Las gomitas Todo lo que se preparaba Los padres siempre preocupaban O sea, procuraban que Estuviera la mesa adornada Con todos los productos navideños Y nada Nosotros siempre decíamos Bueno, por ahí viene Navidad Nosotros estábamos contentos Celebrando ya Porque venía Navidad Porque para nosotros El frío también Porque había un abrigo Que nosotros no lo podíamos poner Porque Sí Entonces Cuando decía que venía Navidad Había que estar buscando Ya un abriguito bien duro Para Mira, buen recuerdo Ustedes saben que yo recuerdo ¿Qué tú recuerdas? Si ustedes sueltan los celulares Se meten en el personaje Estamos grabando Y sueltan los celulares Que grabe otra gente No, que no se graben Concéntrense en esto Yo siempre le pelabas en el aire Ustedes Métanse en esto Suéntense en el celular No, Joel Ay Dios Joel Guzmán Por Dios Señores, miren Ustedes tuvieron Navidad buena Pero hay gente Que solamente comen carne en Navidad Ay Dios mío Oh my God En casa éramos ocho Ay hombre Y compraban cuatro huevos Mitad a mitad ¿Cuántos huevos? Cuatro huevos Ay Dios mío Entonces la carne Tú comías mucha carne en Navidad Pero eso para que uno crea Entonces cuando llegaba el tiempo de Navidad Que te iban a matar ese pavo Porque antes Recuerden una cosa Que antes no era como ahora Que tú compras un pavo ya listo Antes tu papá compró el pavo en octubre Ajá Para engordarlo hasta diciembre Y el cerdo también Había que matarlo Limpiarlo El cerdo no Era de popi el cerdo ¿Eh? El cerdo era de popi Ay Dios mío El cerdo ahora se come el cerdo Pero tú estás haciendo la historia No Tú eres quien me está viendo ahora mismo Se recuerda de mí Porque tú eres popi ¿Qué tú recuerdas Yame sobre tu Navidad ¿Qué es lo que tú más recuerdas? Que yo recuerdo Pero ese popi también desde chiquitico Señores Claro Sí, eso junto Pero en tu Navidad ¿Qué tú recuerdas? La semana Bueno Bueno, eso es un té navideño Es su aguinaldo Claro Que se hacían en la iglesia Que uno salía Con guira, tambora Y comenzamos a cantar Todos los coritos En Cristo si hay Navidad ¡Epa! El mundo te ofrece engaño En fecha a Jesucristo Por fiesta de fin de año Él te ha dado paz Él te ha dado paz En San Cristo por la noche Él te da la paz Él te da la paz Él te da la paz No cambies a Cristo Por la noche ¡Aplausos! Pero también a través de las redes Las personas pudieron disfrutar Y eso alegra El espíritu Vamos a ir al palacio Vamos Vamos a ir a una comisión Sí, qué lindo Vamos a ir Vamos, vamos Vamos Pero que me dejen entre en pijama Enséñale ¿Cómo en pijama? De afuera Que vamos a estar afuera en pijama ¡Ay! Ah, pero bueno Miren, vamos a hacer una pausa Recuerden a todo lo que estamos haciendo Yo la vine a ver Estamos en vivo por Facebook Dejen su comentario Dejen sus felicitaciones Que usted recuerde la Navidad Que en breve yo hice para leerlo Llegó el negro Recuerde que hoy tenemos manzana Pasa una manzana a ver si de verdad Pásame una Pásame una Pábala aquí ¿Sabe maldad? A ver si son ciertos Miren Miren que otra cosa ¿Por qué uno quería Navidad? Tradición ¿Para comerte una tú solo? ¿Para comer una manzana sola? Qué bueno que los tiempos cambiaron Hay manzana en tu aparte Mire Pero en Navidad Injerta, no injerta En las casas antes No, en tu aparte Solamente se comía manzana en diciembre Porque el año entero no había manzana como ahora Así que disfruten Es verdad, es verdad Una manzanita Vamos a probarla Vamos Tú te la querías comer, Joelera Llegó el negro Pero mire el negro ¿Dónde llegó ahí? Hay gomitas, galletas, pocha, café, chocolate Vete un poco Regresamos Esto es mi mejor temporada Vamos Estamos en Navidad, señores La temporada Ha nacido en un pueblo La estrella más sorprendente Llena el sodo con tu luz Y con el cielo canto alegremente Atención país, me encuentro En tienda La Giré, la opción perfecta Para usted suplirse, para usted comprar Al por mayor y también al detalle Esto en tienda La Giré La tienda por departamento, usted encuentra para caballeros Usted encuentra para damas, para niños Supermercado, todo lo que usted busca Lo consigue en esta tienda que se llama La Giré, en los arcarrisos La tienda se llama Giré, en pantalla los teléfonos Llama ahora mismo y usted disfrute Desde ya de los grandes especiales Que solamente le ofrece a usted Tienda La Giré, atención país Tienda La Giré La Asociación Dominicana De Comunicadores Cristianos Adococ, te invita a la séptima semana De la comunicación cristiana Verdaderos influencers Sal y luz para la sociedad Sábado 4 de diciembre De 8 de la mañana a 1 de la tarde Auditorio Iglesia Jesucristo Razón de Vivir Calle Francisco Prats Ramírez Número 510 en Sánchez Quisqueya Distrito Nacional Regístrate en www.adococ.net Más información 809-387-0303 Y 809-972-5847 Verdaderos influencers Sal y luz para la sociedad Síguenos en las redes sociales Twitter Arroba Mi Temporada Facebook Mi Mejor Temporada Y en Instagram Arroba Mi Mejor Temporada Radio Y recuerdo que hace dos años El mundo se paralizó Muchos murieron Otros sobrevivieron Hoy se levanta una generación diferente Hoy se levantan Nuevos sobrevivientes Por eso estamos convocando Guerreros valientes Desforzados Y sobrevivientes Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder Amor y dominio propio Y si hoy estás aquí Es por un propósito Porque somos Sobrevivientes Este 25 de diciembre Nosotros estamos convocando Una generación que cambia Una generación que transforma Una generación que se cae Pero se levanta Ellos se llaman Sobrevivientes Si deseas comunicarte con Mi Mejor Temporada Radio Show Y anunciar tu producto o empresa Con nosotros Llámanos a los teléfonos 809-474-4004 Y 809-728-8986 Mi Mejor Temporada Radio Show Atención país Me encuentro en tienda La Jiré La opción perfecta Para usted suplirse Para usted comprar Al por mayor Y también al detalle Estoy en tienda La Jiré La tienda por departamento Usted encuentra Para caballeros Usted encuentra Para damas Para niños Supermercado Todo lo que usted busca Lo consigue En esta tienda Que se llama La Jiré En los arcarrisos La tienda Se llama Jiré En pantalla Los teléfonos Llama ahora mismo Y usted disfrute Desde ya De los grandes especiales Que solamente le ofrece a usted Tienda La Jiré Atención país Tienda La Jiré Tienda La Jiré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que alegre esta A mis amigos Les traigo flores De las mejores De mi rosal A mis amigos Les traigo flores De las mejores De mi rosal Si no te levantas y me abres la puerta Estaré cantando, estaré cantando Hasta que amanezca de la montaña Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba A mis amigos les traigo flores De las mejores de mi rosal A mis amigos les traigo flores De las mejores de mi rosal Abreme la puerta, ábreme la puerta Que estoy en la calle Y dirá la gente que esto es un desaire Y dirá la gente que esto es un desaire A las arandelas, a las arandelas A las arandelas de mi corazón A las arandelas, a las arandelas A las arandelas de mi corazón Por la palma arriba ¡Feliz Navidad mi gente! Saludos, saludos, vengo a saludar Saludos, saludos, vengo a saludar A los Isabel y los bonitos cantar Saludos a todos, queremos brindar Saludos a todos, queremos brindar Con nuestra presencia y un bello cantar Con nuestra presencia y un bello cantar Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Feliz Navidad mi gente ¡Bien! 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 ¡Fuerte aplauso! ¡Señores! ¡Esto está hermoso! ¡Qué sabrosura de aquí! ¡Miren! ¡Bello! ¡Está con la tienda caliente! ¡Un rico chocolate! ¡Señores! ¡Dios bendiga las manos que hizo este chocolate! ¡Eli Kelly! ¡Te amamos! ¡Nuestra querida Elizabeth! ¡Saludamos a los que están ahí en las redes sociales disfrutando de este programazo! ¡Iniciando formalmente la Navidad en aquí en mi mejor temporada! Estamos en Instagram, estamos en YouTube. ¡Un saludo a la gente de YouTube! ¡Ahorita voy al chat en vivo ahí a saludarles personalmente! Y nuestra gente de Facebook, ahí está David Toreste Méndez, quien dice ¡Feliz Navidad! ¡Un saludo ya a la Madre Patria! También saludar a Mayelin desde Inglaterra, que está conectada con nosotros. ¡Allá son las tardes de la noche! ¡No me imagino ahora! ¡Pero están disfrutando de este programazo de Navidad! ¡Gracias por la sintonía y riega la voz! ¡La temporada de manía está en el aire! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Ya! ¡Terminaste! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Señores! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡No, no! Yo pensé que ella va a seguir. Señores, son muchas las tradiciones que hay en Navidad. Y una de las tantas que a mí me encantan son los ronpopes, lo que ustedes conocen como ponches. Ponches artesanales. Siempre le tienes un nombre diferente a todo. Yo no sé, porque mi cultura es distinta. ¿Cómo es que se llama? Tienes que culturizarte un poquito. Tienes que... Ronpopes los ponches tradicionales, bello. Para eso está con nosotros, delicateses, Doña Blanca. ¡Guepa! Que nos trajo delicias el día de hoy. Háblenos acerca de por qué hacer un negocio con este tradicional ponche. Y si lo vende el año entero, porque a veces uno quiere conseguirlo en otra temporada. Y están a la venta todo el año. El negocio sale a raíz de la perda de mi abuela, la perda material de mi abuela. Fue una forma de mantenerla siempre con nosotros en las festividades. Y poco a poco se fue regando la voz. Y lo que fue algo para mantener a mi abuela viva, se convirtió en un negocio. En un negocio. ¡Guau! Emprendiste por una necesidad. Y hoy en día ya eres el aseo de esto que la gente conoce como delicateses, Doña Blanca. ¿Qué más podemos conseguir contigo? Porque también tienes shots de muchísimas frutas. Tenemos los shots de dulce de leche. Tenemos también los shots de delicias de chinola. Si pueden enfocarla, me trajeron, por favor, que nos lo han enfocado. Ahí está, empacadito bonito todo. Tenemos también los tradicionales dulces de naranja, hecho como en el campo. Sí, qué chulo. De toronja. Tenemos también un postre muy familiar. Es una receta que solamente está en la familia. Se llama mispero de papa. Es un dulce a base de papas. ¡Ay, qué rico! Riquísimo. Esa es como la receta familiar secreta. Exactamente. Solo ustedes lo tienen. ¡Qué chulo! ¿Están en las redes así mismo? Estamos en las redes como delicateses. Dona Blanca. ¿Qué más tienen en esta temporada, así propio como de Navidad? Tenemos los ponches, los dulces, el dulce de papa, el mispero de papa. Es excelente. ¡Ay, qué rico! Con mispero de papa. ¿Por eso tiene que ser una delicia? Bueno, te voy a dar un dato. ¿Tú vas a escucharlo? Está cubierto de canela molida. ¡Ay, qué rico! Con olores y sabores navideños. ¡Guau, qué chulo! Invita a la gente entonces que pueda seguir tu página, las redes sociales y pueda ver todas las cosas. Deliciosas que tiene Doña Blanca. Claro que sí. Síganos en Arrayo. Yo en todo lo tuyo contenedor. Tiene que tranquilizar. Nosotros tenemos para todos los bolsillos, tenemos ponches de este 125 pesitos. ¡Oye, regalado! No, pero no puede ser. Un ponche especial que da tanta brega hacerlo. De este 125 pesitos. ¡Qué delicia! Señores, los ponches que nos trajo son sin alcohol, obviamente, porque aquí todos somos cristianos. Nosotros nos adaptamos al gusto de cada cliente. Exacto. Con alcohol, sin alcohol, con un poquito de alcohol. ¿Cuáles son los sabores que tienen? ¿Dulce de leche, pistachos? Tenemos dulce de leche, pistachos, café, Nutella. ¡Ay, qué rico, Nutella! El tradicional que no se puede quedar. ¡Ay, diciembre, por Dios! El de Oreo. El de Oreo. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y tenemos por ahí una primicia. Estamos con los ponches de pitahaya. ¡Ay, qué chulo! ¡Nuevo sabor! ¡Yo quiero, yo quiero! Es nuevo el sabor. ¡Wow! De pitahaya, la Dragon Fruit. ¡Qué rica, qué rica! Marcel Ureña, el pastor Marcel Ureña, que es loco con su pitahaya, la Dragon Fruit, como mucha gente la conoce, deliciosa. Ponches de pitahaya, mira qué chévere. Repítale los números y las redes sociales a la gente, para que la gente pueda conocer un poquito más en las redes y pueda ver, esa se me antojó y voy a comprarse a la Doña Blanca. Bueno, estamos en Instagram como arroba delicateses, Dona Blanca, y nuestros números son el 809-438-2231. Gracias, Doña Blanca, por estar con nosotros. Un aplauso, con esas delicias que nos trae usted tan flojo de aplauso. ¡Vámonos al ritmo de música! ¡Estamos en Navidad! ¡No hay Navidad! ¡Eso! ¡Dale! El mundo te ofrece engaño, no cambies a Jesucristo, por fiesta de fin de año. ¡Sin Cristo no hay Navidad! ¡Navidad! El mundo te ofrece engaño, no cambies a Jesucristo, por fiesta de fin de año. El mundo te ofrece engaño, no cambies a Jesucristo, por fiesta de fin de año. El mundo te ofrece engaño, no cambies a Jesucristo, por fiesta de fin de año. Celebremos juntos que Cristo volverá, suenen los tambores de la Navidad. Celebremos juntos que Cristo volverá, se oye la gente con algarabía, pintando la casa... Atención país, me encuentro en Tienda La Giré, la opción perfecta para usted suplirse, para usted comprar al por mayor y también al detalle. Estoy en Tienda La Giré, la tienda por departamento, usted encuentra para caballeros, usted encuentra para damas, para niños, supermercados. Todo lo que usted busca lo consigue en esta tienda que se llama La Giré. En los arcarrizos, la tienda se llama Giré. En pantalla, los teléfonos llaman ahora mismo y usted disfrute desde ya de los grandes especiales que solamente le ofrece a usted. Tienda La Giré. Atención país, Tienda La Giré. Si deseas comunicarte con Mi Mejor Temporada Radio Show y anunciar tu producto o empresa con nosotros, llámanos a los teléfonos 809-474-4004 y 809-728-8986. Mi Mejor Temporada Radio Show. Amor, llegó el taxi. Tan rápido, ¿y dónde llamaste? Oh, aerotaxi, lo mejor en taxi. Aerotaxi, en toda la ciudad. Te lleva donde quieres llegar, brindándote la comodidad y la seguridad que necesitas. Contactos y WhatsApp 809-686-1212, 686-1111 y 809-788-0000. Descarga nuestra aplicación y búscanos en las redes sociales. Aerotaxi, lo mejor en taxi. Lo mejor en taxi. Aerotaxi, lo mejor en taxi. Aerotaxi, lo mejor en taxi. En Cristo si hay Navidad, el mundo te ofrece engaño, no cambies a Jesucristo, por fiesta defiende y dice el que ha dado paz. Él te ha dado paz. No cambies a Cristo por la Navidad. Él te ha dado paz. Él te ha dado paz. No cambies a Cristo por la Navidad. Cristo si hay Navidad. Cristo si hay Navidad. ¡Vale! El mundo te ofrece engaño, no cambies a Jesucristo, por fiesta del fin de año. Él te ha dado paz. Él te ha dado paz. Él te ha dado paz. No cambies a Cristo por la Navidad. No, no. Él te ha dado paz. Él te ha dado paz. No cambies a Cristo por la Navidad. Así es, qué bueno que continúan con nosotros en este miércoles Pero no es un miércoles cualquiera, estamos dándole la bienvenida formalmente a la Navidad Nos vamos a YouTube ahora, ese chat en vivo Ahí está Lady Andújar, quien dice felices fiestas y bendiciones para todos ¡Lady, te amamos! Allá en la Madre Patria, ole Desde el Fuente de Ventura, una isla allá en las Islas Canarias en España, te amamos Así es, la gente de Toma los Radio está conectado Y dice que viva la pámpara La pámpara de Joel Nos estamos transmitiendo, valga la cuña, todos los días, tres de la calle simultáneo Por ahí mismo, por Toma los Radio Toma los Radio, mi casa, les amamos Así que, que viva la pámpara, continuamos Mira, a mí me gusta hablar con los muchachos antes de que hablamos Hablemos con el apóstol, que está con nosotros ¿Qué ustedes recuerdan de sus navidades? ¿Qué extrañan? ¿Qué recuerdan de navidades? Dime, Brian, ¿qué te gusta de las navidades? Bueno, esto no tiene mucho que ver con la tradición Yo mi galleta, pues Sino que, en verdad, uno a veces se da un gusto que no se da en el año Hay unas galletas por ahí, para los dulces de Navidad Que uno siempre tiene la oportunidad Como por ejemplo, la bichuela con dulce que uno la come En Semana Santa, sí No, pero hay gente que la hace en cualquier momento del año Claro Mira, vamos a ver, ¿qué tú extrañas? No es que tú le traes un novio, porque eso no O que te votan en diciembre Porque eso es triste, la gente que lo vota en diciembre Ay, Dios mío Por Dios Señores, en Navidad, hace unos años atrás Yo recuerdo el lechón que Joel hace, asado Riquísimo ¿Cómo va a ser? Joel, es muy bueno Pero eso fue que lo vio en YouTube Lo vio en YouTube Lo que pasa es que está muy caro el celdo O sea, no se puede hacer celdo Tienes que hacerle uno Miren, hay unas galletas ¿Dónde están las galletas? Mira qué cosa más rica Háblame de eso y de que el día lo me dé galletas Estamos con la CO, inventadora, creadora y propulsora Segunda Liz Ramírez Que tú sabes que sé qué dice todo ¿Qué, muchachos? De esto que se llama Cookies by Carol Cookies by Carol Una cosa, pero uno no quiere comérsela No, 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 no Cualquiera se lo come Denle un micrófono con Juco, por favor, a la invitada Cualquiera se lo come No se apuren que ya pedimos con Juco Nuestra querida Rebeca Allá yo, pero tú me hiciste que hablar con la galleta Oh, Dios mío Está tumbado el productor Oh, Dios mío Siempre Es la Navidad que pone el amor Está con nosotros Rebeca Fabián La CO de esto tan hermoso Que uno no quiere comérselo Dios mío Cookies by Carol Bienvenida a mi mejor temporada Gracias, bendiciones para todo el equipo de mi mejor temporada No soy caro, soy Rebeca Fabián Rebeca Fabián Así que gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en este lugar Y digo darnos porque Cookies by Carol no es solo Rebeca Fabián Es decir, no soy yo quien está detrás de este negocio Haciendo las galletas, viniendo aquí, yendo allá Somos un equipo completo El cual se encarga de en cada temporada llevarle a usted productos a precio asequible Y en este caso nuestra oferta de Navidad 2021 Qué rico, qué rico es poder tener estas delicias en nuestras manos ¿Pero es costoso tenerlas? No, la oferta de precios ¿Ve qué lindo se pregunta Joel? ¿Es costoso? No, de que caro, caro, no ¿Es costoso? ¿Puedo en Navidad para la cena? Joel, tú te has imaginado que vas a dar el costo de 39 pesos o 37 por una galleta de esa No, no, no puede ser Vamos a probarla 30, vamos a verla para una Vamos a probarla Porque ahí me gusta ser testigo Pero las están regalando Vamos a ver Vamos a ver Yo quiero, yo sé que Espérame Joel, mi bojuco, gracias Ustedes en la casa no pueden apreciar lo fino de este trabajo Imagino que así está de sabroso Sí, sumamente dedicado O sea que es un precio ¿Te quieres comer a la respuesta? Cuando la pruebe entonces yo le doy los detalles A ver, ve Tan, 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 tan Tres, dos, uno Entra sin miedo, aquí está el rostro Aguanta zoom El único presentador cristiano que aguanta zoom Que rico es todo Que rico es todo son feos Se comió a la esposa de Santa Claus Ay, la vieja Belén Rica, rica, Joel Recomendada Deliciosa, señores Es finura, está barato Está muy barato Regalado el precioso Para la medicación Ahora viene la información Dale Por eso siempre nosotros les decimos a las personas que nos escriben No han escrito hasta negocios fuera de este país Y nos dicen Pero por qué tú regalas tu trabajo Por qué tiras por el suelo el trabajo de nosotros los reposteros Y yo le digo, es muy bueno investigar De qué se trata cierta información o cierta publicidad Que usted ve en las redes sociales Por ejemplo Usted va a ver cada temporada en Cookie by Caro Una publicidad con galletas En temas específicos Es decir, si usted va a Cookie by Caro a pedir la oferta Yo no le voy a dar Enfócame el regalo ahí Por ejemplo, el regalo es rojo y es verde Yo no le voy a dar un regalo rosado Porque la oferta no es modificable Son miles de galletas Y el producto por mayor O sea, usted le saca Usted no se imagina cuánto Y somos un equipo Todo es comestible Ahí lo único que no es comestible Es la bolsa y la tarjeta que tiene afuera Entonces nosotros Tenemos un equipo El cual se encarga Por ejemplo, yo estoy aquí ahora Mi esposo que es Caro el repostero Pero él es Él es muy tímido para hablar en cámara Él es de origen cubano Y él se encarga de Dejar lista lo que usted ve que tiene alante Que es parecido al fondant Pero es una masa creada por nosotros Es decir, una pasta de azúcar Pasta de azúcar El glaseado tiene los detallitos Y él se encarga de dejarlo listo Porque los ingredientes Solo los sabemos nosotros Y un equipo se encarga de decorar Y de hacer las galletas Para venderla A cientos de clientes Que compran al por mayor Pero no producto personalizado El personalizado Joel Cuesta de 1.200 en adelante la docena Sí, claro, claro Eso es los nombres La cara de la persona Si quieres una temática distinta ¿Te refieres a los nombres? O la cara de una persona Para que la gente sepa Que es personalizado No, no, no Personalizado es Personalizado es Por ejemplo Si tú vas donde a mí Me dices Mira, yo quiero No, no, no Espérate No vengas a abrir los brazos Que mi respuesta Mi pregunta Todo lo personalizado es caro Pero Dios mío Estos comunicadores de hoy en día Mi pregunta es muy válida Joel, chancéala Chancéala Pero déjame explicarle Yo es por qué No, no, no La pregunta no viene de parte de ella La pregunta viene No, no, no Exacto Hay personas en las redes No es ella ¿Verdad que sí? No eres tú Es en las redes que tienen esa duda Joel, por favor No es ella Es que mucha gente Tranquila Te voy a ayudar Espérate Es en las redes que quieren saber Vamos a creer que fue en las redes No, es así O sea, la pregunta no viene de ella Nosotros, un ejemplo Porque me voy a presentar Soy comunicadora también Y nosotros como comunicadora Hacemos las preguntas Que la gente quiere saber La pregunta La ayudante Oye, oye, oye ¿Por qué? Por ahí, chelcha ¿Por qué tú puedes hacer una galleta Con tu cara también? Pero claro que sí Sí, claro Impresión Con aplausos Tú lo has reglado Me hicieron señas Que hay cuarto Me saqué debajo de la patana Y tú debajo del camión Entonces Personalizado Personalizado Respondiendo a su pregunta Es todo aquello Que usted va y me dice Mira, yo quiero Por ejemplo Nosotros no vendemos Mi producto Ni media docena Yo no voy a encender El gorro por eso Pero si yo te pido 50 galletas Con la cara de Adilo Medina Yo se la hago Nada, Dios mío Se la va a comprar Ni regalar Ni regalar Sigo que ahora Yo la hago Ahora ¿Por qué no tengo el gobierno Nadie se la compra La galleta No, eso no importa Porque quizás Él tenga actividades internas Qué fuerte Y necesite su cara Con la cara de Adilo Un ejemplo ¿Por qué? No, no Con impresión comestible Un ejemplo Si yo pido 50 galletas Con la cara del presidente Leo Binadel Y si cuenta con Adilo ¿Tiene el mismo precio? Es el mismo Porque es impresión comestible La impresión comestible Bañando la entrevista Nada más Dios mío Dejen relajo Yo vine para acá Habla en serio No te cuento Relajo Años Años Espérate Déjame poner a Joel Tenía que venir alguien Que lo pusiera en su puesto Años Mira te lo voy a decir Mirando la cámara Años sin verte Y si viene hoy Por favor Joel Por favor Déjame responder la pregunta Primero déjame responder la de ella Bien Los productos personalizados Nosotros los cobramos Por docena O sea mínimo Una docena El tamaño es mínimo 3.5 pulgadas De las galletas Son grandes Entonces el personalizado Es decir Tú vas a hacer un diseño Por ejemplo de Plim Plim Miki Más lo que sea Es tuyo Es personalizado Porque es tuyo Tú me estás pidiendo eso Entiende Ahora bien La oferta El diseño lo pongo yo El tamaño lo pongo yo Los colores lo pongo yo Porque yo siempre le digo al cliente A veces me dice Mira yo quiero tu oferta Por ejemplo Hubo una que me dijo una vez Yo quiero esa oferta Pero la quiero en color rosado Porque es para el cumpleaños De mi niña Y yo le dije Mira si tú vas a un supermercado No voy a decir marca Porque no las patrocinan aquí Y tú ves Y tú ves una marca De un salami Por ejemplo En oferta Tú no vas a ir a la cama Con otra marca Y le vas a decir Mira porque está en oferta ¿Verdad que no? Ah bueno Para si funciona aquí también Lo que es oferta Es oferta Y lo que es personalizado Es personalizado Quedo claro Dame las redes sociales Que estamos sumamente rápidos Claro que si Arroba cookies by caro Si pueden ponerlo por ahí Porque hay personas Que no saben Cómo se escribe Cookies by caro Y también nuestro contacto Es 809-441-996 Ahora para el 24 Mucha gente le gusta Decorar su mes Es una excelente opción Así es Así es Así es Hay muchas personas Que aprovechan esta temporada Para comprar este producto Sentí lo que siente Joel Cuando yo no me callo Él me dice que me callo Nos fuimos Ya nos vamos Listo Miren En la parte final de este programa Yo quiero darle gracias A todos los muchachos A este canal Mi TV Que ya tenemos aquí Casi un mes Si nos han soportado Tener una Navidad Automáticamente Agarra su maleta Y se va A usted no le han dicho Nunca pastora ¿Y qué busca una pastora Cantando en la Navidad? No Ay Sí Claro Puede ser que surja la pregunta Pero la respuesta Es bien clara Jesús es la Navidad Amén Así es Yo puedo cantarla Cuantas veces yo quiera Porque Jesús es mi Navidad Y serás Y seguirás siendo mi Navidad Entonces Soy una persona Que piensa Que en la vida Se celebran Demasiado cosas En el año entero El día de esto El día de lo otro Entonces El cristiano A veces Tiende a pelear Porque Van a celebrar Navidad Pero es que es Cristo O sea Yo necesito celebrar Lo que Él hizo por mí Y para yo poder celebrarlo Tengo que compartirlo Con otras personas Así que entonces Para nosotros La Navidad Y que Las naciones Celebren un día De que Jesús nació Guau Pues hay que aplaudirlo Porque celebran Tantas cosas malas Que celebran Que Cristo nació Pues vale la pena Así que por eso Escribimos esa canción Junto a una de nuestras Pastora Que se llama Francia Espino Y vinimos al país Yo vivo en Puerto Rico Vinimos al país A hacer el video aquí Así que Dios me cumplió Varias cosas Poder Recordarle a la gente Que Él Quita la depresión Que Él Quita la ansiedad Que Él Trae paz Al corazón Que vino a eso Y recordarle también A nuestra gente Que aunque Habemos miles Y millones de personas Que vivimos fuera De nuestro país Aún no olvidamos Y nunca olvidaremos Que esta es nuestra tierra Así que presentarle al mundo Lo que es mi país Un aplauso al pastor Y presentarle a Jesús Una pregunta Antes Dame Rebe social Le contacto Vamos a hacer Antes de irnos El cosita No hay tiempo El challenge No hay tiempo No tengo tiempo Vamos a grabar Atrás de cámara Rebeca Antes de irnos Repíteme Las redes sociales De la galleta Y donde la gente La consigue rápidamente Que nos vamos Claro que sí Que es Baicaro Y también 809-441-9966 Nos pide a su galleta Con tiempo También hay pasteles No sé si van a llegar Este año Gracias a todos Que compartieron Pastora Aparece Para que cantemos Para cantar La canción Pastora Vámonos Una cosa Pastora Venga para acá Le cobran mucho Por el video aquí Aquí hay mucha gente Nunca pregunté ¿Y qué? No te preocupes Me cobran mucho Pues fíjate Nunca me enteré Porque no lo pagué yo Así que ¡Ay! Coge ahí Yo dije el otro día Que el que está rociado No pregunte Usted le hace un pago Y al año Él te pregunta ¿Y tú me vas a dar Un poquito a todos los cuartos El pago? Ajá A ver que está como yo Esperando un pago Cheque ese balance a diario 15 veces Claro que sí Tienen el video ¡Chifo es la novedad Con la apóstola! Vamos a Douglas Vamos a Giancarlo Suenen los tambores De la Navidad Celebremos juntos Que Cristo volverá Suenen los tambores De la Navidad Celebremos juntos Que Cristo volverá Se oye la gente Con algarabía Pintando la casa Pa' celebrar Mesías Se oye la gente Con algarabía Pintando la casa Pa' celebrar Mesías Suenen los tambores De la Navidad Celebremos juntos Que Cristo volverá Suenen los tambores De la Navidad Celebremos juntos Que Cristo volverá La casa que te hablo No es de cartón Ni es de cemento Ni es de cemento Mi hermano Es tu corazón La casa que te hablo No es de cartón Ni es de cemento Mi hermano Es tu corazón Suenen los tambores De la Navidad Celebremos juntos Que Cristo volverá Suenen los tambores De la Navidad Celebremos juntos Que Cristo volverá Limpia bien tu casa Limpia bien tu casa De celo y de envidia Falta de perdón Y de depresión Limpia bien tu casa De celo y de envidia Falta de perdón Y de depresión Suenen los tambores Suenen los tambores De la Navidad Celebremos juntos Que Cristo volverá Suenen los tambores De la Navidad Celebremos juntos Que Cristo volverá Limpiemos primero Nuestro corazón Pues es en la casa La que busca a Dios Limpiemos primero Nuestro corazón Pues es en la casa La que busca a Dios Suenen los tambores De la Navidad Celebremos juntos Que Cristo volverá Suenen los tambores De la Navidad Celebremos juntos Que Cristo volverá En el nombre de Jesús La depresión se va En el nombre de Jesús La depresión se va Que en el nombre de Jesús La depresión se va En el nombre de Jesús La depresión se va Se va, se va Se va, se va Se va, se va Se va, se va En el nombre de Jesús La depresión se va En el nombre de Jesús La depresión se va Celebremos juntos Esta Navidad Que la depresión Es bien lejos Que se va Celebremos juntos Esta Navidad Que la depresión es bien lejos que se va Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va En el nombre de Jesús es bien lejos que se va En el nombre de Jesús es bien lejos que se va Suenen los tambores de la Navidad Celebremos juntos que Cristo volverá Suenen los tambores de la Navidad Celebremos juntos que Cristo volverá ¡Aleluya! Síguenos en las redes sociales Twitter, arroba mi temporada Facebook, mi mejor temporada Y en Instagram, arroba mi mejor temporada radio Pidán y se les darán Busquen y encontrarán Toquen y se les abrirán Porque todo aquel que pide Recibe Y el que busca Encuentra Llénanos de tu amor Y de tu gran pasión Cambia nuestro interior Para ser como tú Llénanos de tu amor Y de tu gran pasión Cambia nuestro interior Para ser como tú Jesús Confiar en Dios pues Él hará Tus montañas que se moverán Su fidelidad Su fidelidad es sin comparar Porque todo aquel que pide Recibe Y el que busca Encuentra Llénanos de tu amor Y de tu gran pasión Cambia nuestro interior Para ser como tú Llénanos de tu amor Y de tu gran pasión Cambia nuestro interior Para ser como tú Jesús Yo busco Acabar Mi corazón Entregarte mi ser Mi corazón Llena mi vida Decíame Llénanos de tu amor Y de tu gran pasión Cambia nuestro interior Para ser como tú Llénanos de tu amor Segíame Llénanos de tu amor Llénanos de tu amor Segíame Jesús Jesús Porque una generación se levanta Una generación de adoradores Una generación de hijos agradecidos Agradecidos que reconocen al Padre Que reconocen al Padre Una generación se despierta hoy Diciendo llénanos Queremos más de ti Queremos ser como tú Jesús Queremos que nuestras almas Tú sacias o te adoramos Cuidados se les darán Busquen y encontrarán Y de tu gran pasión Los conceptos Impensable